Muchos conocemos la serie Metal Gear y a su legendario protagonista Solid Snake. Sus juegos poseen un gran número de mecánicas y detalles que son característicos de su saga, que también es conocida por sus easter eggs y referencias, que van desde personajes históricos hasta otros juegos famosos, pero no todo en este juego son referencias y guiños. ¿Recuerdan cuál es una de las características más famosas y notables de la franquicia? La caja, un instrumento popular usado tanto por Snake como por otros personajes para esconderse de los enemigos. ¿Pero sabías que esta característica fue añadida por Hideo Kojima como una referencia al libro y novela japonés Hako Otoko, que se traduce como el hombre de la caja. Esta cuenta la historia de un hombre que deja su vida y el mundo moderno para vivir en una caja. Kojima es gran fan de dicha novela y de allí la idea de la caja que se ha hecho viral entre los fans. ¿Recuerdan a este personaje? De seguro que sí, ya que Crazy Dave es un personaje que pertenece a los títulos Plants vs Zombies. Un juego que llegó por sorpresa en el año 2009 y enganchó a todos con sus simples mecánicas y jugabilidad adictiva. Aquí Crazy Dave se nos presenta como un excéntrico narrador o presentador, y como el vendedor que nos porta nuevas armas para combatir a los no muertos. Pero pocos saben que este sujeto existe en el mundo real. La idea para crear a Dave surgió de la apariencia de un empleado de la desarrolladora, Dave Roll. Y de hecho, la razón por la cual Crazy Dave tiene una olla en la cabeza, se debe a que Roll usa una en las fiestas y reuniones de PopCap. Esta famosa frase, muy conocida no solo entre los fans de Skyrim, sino también por toda la comunidad de gamers, se puede traducir como Yo solía ser un gran aventurero como tú, hasta que recibí una flecha en la rodilla. La frase se convirtió en un meme popular en internet, pero en realidad no tuvo origen en este juego como muchos creen. La desarrolladora Bethesda tomó gran inspiración para crear la quinta entrega de The Elder Scrolls de una novela de fantasía medieval llamada The Name of the Wind. En la página 22, el protagonista dice He recibido una flecha en la rodilla, lo que hace a la famosa frase dicha por los personajes no jugador de Skyrim nada más que una referencia al libro. ¿Sabías que en algún momento existió un título de la saga The Rockstar Grand Theft Auto para una consola de Nintendo aparte del GTA Advance mucho antes del primer juego mencionado y aunque parezca difícil de creer es verdad. Después del enorme éxito que tuvo la primera entrega de la serie en la Playstation 1, Nintendo mostró un gran interés por la franquicia. A pesar de la violencia y polémica que ésta generó en su lanzamiento, el juego estaba en desarrollo para la Nintendo 64 cerca del año 2000, pero por razones desconocidas fue cancelado y nunca se mostró al público. El juego debió ser, según los informes, la versión original del Grand Theft Auto, pero con mejores gráficos, nuevas misiones y características. Existe una curiosidad bastante inusual con respecto al juego de estrategia en tiempo real Command & Conquer. Si no lo conoces, Command & Conquer es considerada un hito en la industria de juegos de PC, ya que su primera entrega se considera ampliamente como el título que popularizó al género de estrategia en tiempo real. Aunque a pesar de que la saga se hizo famosa y popular, su campaña de marketing tuvo que ser cancelada, mucho antes de lo previsto debido al revuelo que causó. Por si no lo han terminado de captar, Command & Conquer es un juego de guerra y en dicha campaña, los publicistas del juego decidieron colocar carteles en diferentes ciudades de Estados Unidos que decían anteriores puntuaciones altas, mostrando a varios dictadores y genocidas de la historia, como Stalin y Hitler. Silent Hill Downpour se trata de la octava entrega de la serie y es uno de los más elogiados de la misma. A pesar de que fue duramente criticado por IGN, la recepción pública ha sido más entusiasta, considerándolo uno de los mejores Silent Hill. Ahora con respecto al juego como tal, un aspecto bastante notable que tiene que ver con los jefes, tuvo que ser cortado durante el desarrollo. ¿Recuerdan a este chico? De seguro los que jugaron al juego lo reconocieron a simple vista, pero para los que no, se trata de Monocleman, una criatura bastante aterradora que aparece por un breve momento en la introducción del juego, después de que nuestro protagonista pasara un tormento a través de las cavernas, preguntándole si disfrutó el viaje. Esta es la única aparición que hace este monstruo en todo el juego, pero la verdad es que en un principio este tenía un papel mucho más importante. En el primer trailer oficial publicado por Konami, podemos ver una escena donde Murphy está luchando contra Monocleman, el cual ataca con dos tentáculos que usan vagones de tren, y podemos notar que incluso es más imponente que el jefe final de la versión terminada, por lo que se cree que este podría haber sido el verdadero jefe final, que por falta de tiempo fue eliminado. Existe una curiosidad muy divertida en la última entrega de Super Smash Bros. En el escenario Boxing Ring, podemos notar como en la pantalla de fondo, a nuestros personajes se les da un alias que hace referencias a antiguos juegos de sus franquicias o ideas tempranas de sus diseños. Por ejemplo, a Mario se le denomina el señor de los videojuegos, referenciando que su primer nombre fue Señor Video. Al personaje Robb se le apoda el último de su especie, haciendo referencia a los acontecimientos del emisario subespacial de Super Smash Bros. Brawl. Cabe mencionar que el alias de Luigi es el eterno suplente. Duke Nukem es una serie que muchos conocemos. Sus primeras entregas son un clásico que todos recordamos. Y sus primeros juegos en 2D fueron icónicos en la PC. Y su tercera entrega, Duke Nukem 3D, se consideraba estar un paso adelante de otros shooters en primera persona. Sin embargo, fue a partir de este juego donde todo comenzó a salir mal. Cuando la próxima entrega se anunció en 1997, la desarrolladora dio también la fecha de lanzamiento, siendo esta en 1999, y después siendo cambiada al 2001. Previamente, un chico cuyo nombre de usuario era Slash00, preordenó en GameStop una copia del que sería el siguiente título de la franquicia, Duke Nukem Forever. Lo que no sabía es que este sería el proyecto más fracturado y retrasado en la historia de los videojuegos, que culminó en un lapso de desarrollo de más de 10 años, que se resumen en disputas por los derechos de autor, agotamiento de fondos para el proyecto, e incluso la renuncia del personal original. Una vez que el juego se lanzó en 2011, GameStop envió al hogar del chico una copia, 10 años después de que lo ordenara. Este publicó la factura en internet, donde se hizo viral, y mostraba como no solo le habían enviado la copia, sino un paquete completo de mercancía de Duke Nukem Forever. Si te gustaron estas curiosidades, échale un vistazo al canal Much More Than A Gamer, donde podrás encontrar muchos más videos, de curiosidades tops y teorías. El enlace al canal está en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!